Gracias. 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 Dando cumplimiento a la agenda, comenzamos con el saludo de bienvenida. A continuación con ustedes, el señor rector de la Universidad Militar Nueva Granada, Brigadier General de la Reserva Activa, Hugo Rodríguez Duray. Buenos días para todas y para todos. Buenos días. La llamada Fuerza Aérea, Policía Nacional, que nos acompañan. Invitados especiales, directivos de la Universidad Militar Nueva Granada, docentes, estudiantes, personal administrativo, egresados, incluidos los que nos están siguiendo por videoconferencia y viescini desde el Campos Nueva Granada y la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Señores generales y almirantes, en actividad y en uso de buen retiro, señores oficiales, suboficiales y demás funcionarios del sector defensa que nos acompañan, señores representantes de ACORE, representantes de los órganos de control, de los diferentes ministerios, de las altas cortes y demás funcionarios de la rama administrativa, presentes en el día de hoy, representantes de los medios de comunicación, señoras, señores, invitados especiales. En nombre de quien hacemos parte de esta maravillosa comunidad académica de nuestra Universidad Militar Nueva Granada, permítame presentarles un cordial y respetuoso saludo y a la vez un especial agradecimiento por su presencia en este acto de gran relevancia para esta Casa de Estudios. Me refiero a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual desarrollamos en el marco de la democracia participativa como práctica social de interlocución entre los miembros de esta comunidad con el objeto de generar transparencia, condiciones de confianza entre estudiantes, administrativos, directivos, gobernantes y la sociedad en general, y de esta manera fortalecer el ejercicio del control social a la administración pública. Pero antes de adentrarnos en el desarrollo de este noble ejercicio de la rendición de cuentas, como tal, en mi condición de rector, permítame agradecer de manera especial a todo mi equipo de trabajo, representado en los vicerectores, directores, decanos, jefes de oficina, por la información remitida desde sus diferentes áreas que recoge el esfuerzo realizado de manera mancomunada para llevar a cabo la misión institucional. Y a todos los miembros que hacen parte de esta institución de educación superior por el esfuerzo, entrega, abnegación y la consagración de sus propias vidas, no solo durante mi gestión, sino a lo largo de la historia de nuestra universidad, que próximamente cumplirá 35 años de servicio a Colombia, a la cual le hemos venido respondiendo con ahínco a sus necesidades y retos que constantemente nos ofrece en su veloz caminar hacia la construcción de la paz. Durante estos años, como rector, he propendido por que todos los miembros de mi comunidad académica y la sociedad en general estén enterados de los pormenores de mi gestión y entiendan muchas veces de los problemas que tiene la universidad, de tal modo que en el marco de esa relación democracia participativa, tanto de la comunidad académica como de la sociedad en general, los aportes sean mucho más fructíferos, productivos y exitosos en el fortalecimiento de nuestra gestión, razón por la cual hemos venido trabajando en el firme propósito de asegurar las condiciones de crecimiento sostenido y armónico de esta Casa de Estudios, congruente con sus necesidades y la atención permanente a las transformaciones exigidas desde el entorno, lo cual nos ha llevado a ir consolidando la estructura de un modelo propio de gestión universitaria basado en una cultura de innovación y transformación permanente de su quehacer, que reconoce las particularidades institucionales, las dimensiones y grupos de interés, así como el desarrollo de una visión participativa, integradora, autocrática y sólida en su sostenibilidad a mediano y largo plazo. En este sentido, la universidad que proyecté desde mi plan rectoral 2015-2019 y que he venido construyendo junto con mi equipo de trabajo, propende por una educación socialmente comprometida que impulse el avance de las ciencias, las artes y las tecnologías en el contexto nacional y global, enmarcada en el desarrollo permanente de una cultura de planeación y de gestión por resultados, así como la visión estratégica y de perspectiva institucional articulada con su modelo institucional, que parte de su origen democrático y participativo, con una descentralización del presupuesto en las unidades académicas y administrativas, articulado en cinco núcleos o dimensiones, muy bien conocidas por todos ustedes y que tienen sus propios parámetros de evaluación y seguimiento, que le permiten a la universidad monitorear permanentemente su nivel de cumplimiento para que mantenga la dinámica y efectividad de una universidad con acreditación de alta calidad, pero con metodología innovadora en la ejecución de sus objetivos. El camino por recorrer es todavía inmenso. Nuestra Colombia necesita avances importantes sobre el desarrollo sostenible y los mecanismos de innovación que mejoren nuestra competitividad, con una contribución efectiva en la búsqueda y construcción de la paz. Por eso, hay que preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones fundamentales de los sistemas de educación superior, a saber, educar, formar, llevar a cabo investigaciones y, en particular, contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad. Porque la educación superior debe continuar impactando con sus funciones específicas a la sociedad actual como componente esencial del desarrollo cultural, social, económico y político y que, como elemento clave del fortalecimiento de las capacidades endógenas, la consolidación de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz en un marco de justicia. La educación superior ha de velar porque prevalezcan los valores e ideales de la cultura de paz. UNESCO, Conferencia Mundial de Educación Superior, 1998. razón por la cual el país necesita de nuestro apoyo protagónico que, semestre a semestre, materializamos con la entrega de profesionales idóneos, es decir, ciudadanos íntegros y socialmente responsables que promuevan la justicia, la equidad, el respeto por los valores humanos que contribuyan al progreso del sector defensa y a la sociedad en general, como lo plantea nuestra misión institucional y que, de manera creciente, continuamos respondiendo. Para ser coherente con lo anteriormente expuesto, damos continuidad a la agenda propuesta donde se explicará la importancia de este ejercicio de participación y los principales aspectos de la gestión 2016-2017. Muchas gracias. Segundo, Presentación Estrategia de Rendición de Cuentas 2016-2017 y Perfil y Modelo Estratégico de la Universidad Militar Nueva Granada a cargo del doctor José William Caso Salgado, jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Buen día para todos, muchas gracias por su presencia. El día de hoy estamos asistiendo a un ejercicio que el Departamento Administrativo de la Función Pública ha adicionado en ciertos componentes, desde el orden de ley y cumplimiento a todas las instituciones del Estado. Por eso, la agenda de este año, digamos, tiene visibles diferencias frente al año anterior, teniendo en cuenta el cumplimiento de esta normativa especial. ¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la Administración Pública de responder por las exigencias que realice la ciudadanía, tanto por el manejo de los recursos, el nivel de decisiones, y la gestión realizada en el ejercicio del poder que les ha sido delegado. La rendición de cuentas de la Administración Pública ante la sociedad es consecuencia del control social que realizan los ciudadanos a través de diferentes iniciativas y organizaciones sociales, mediante las cuales influyen en el uso del poder público en ejercicio de la soberanía popular. Este ejercicio implica un proceso permanente a través de varios espacios de interlocución, de liberación y comunicación en el que las autoridades de la Administración deben informar y explicar a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión encomendada y someterse al control social, esto frente a una revisión pública y evaluación sobre los aspectos de la gestión. Los componentes de la rendición de cuentas. Primer componente, componente de información. El componente de información es el elemento que se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de esta y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo institucional, así como la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Componente de diálogo. Es el elemento que refiere a aquellas prácticas en las que las entidades públicas, después de entregar información, dan explicaciones y justificaciones o responden las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en espacios, bien sea presenciales, generales, segmentados o focalizados, virtuales, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, donde se mantiene un contacto directo, existiendo la posibilidad de interacción, preguntas, respuestas y aclaraciones sobre las expectativas mutuas de la relación. Frente a este componente es esencial hacer una aclaración. El ejercicio de la rendición de cuentas de la vigencia 2016 no es solamente el espacio que vamos a ver el día de hoy. Existe una serie de estrategias que se van a dar en desarrollo a través de todo el año y en ellos docencia, investigación, extensión, apoyo administrativo, bienestar, internacionalización y los aspectos generales de la universidad van a ser sometidos a conocimiento público de la comunidad en ejercicios similares y en estas condiciones. Por lo tanto, la estrategia ya no debe leerse como este único ejercicio de participación institucional. Componente de incentivos. El elemento de incentivo se refiere a aquellas acciones de las entidades públicas que refuerzan el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de llevar a cabo gestiones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos. Componente de evaluación. El cuarto y último paso de la metodología propuesta es la evaluación y monitoreo de la estrategia de rendición de cuentas de nuestra entidad dentro de la cual se encuentran las acciones de evaluación de cada acción, evaluación de la estrategia en su conjunto y un informe general de la rendición de cuentas así como las evaluaciones externas que se alleguen a la gestión. Alcance de nuestra estrategia de rendición de cuentas para la Universidad Militar Nueva Granada. La estrategia de rendición de cuentas debe definir mecanismos eficientes de manera que se convierta en una acción planificada que sea conocida y permite todas las unidades académico-administrativas y los grupos de interés que hacen parte de esta casa de estudios incluidos servidores públicos y contratistas. Objetivo de la estrategia de rendición de cuentas establecer las políticas estrategias y actividades que contribuyan a fortalecer los mecanismos de prevención investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública tal y como lo establece la ley 1474 de 2011 estatuto anticorrupción otorgando especial énfasis en la propensión por una eficiente atención al ciudadano con el conocimiento del marco legal vigente para cada componente del plan así como de lo propio de la gestión institucional. Como estrategia para el fortalecimiento de la rendición de cuentas se han definido actividades que cumplen con los componentes de información espacios de diálogo incentivos y evaluación mediante diferentes mecanismos en los cuales las áreas misionales realizan actividades que permitan la interacción con sus grupos de interés estas estrategias serán definidas y socializadas oportunamente para lograr la participación de los integrantes de la comunidad neogranadina y de la comunidad en general. De frente a estos aspectos que nos referíamos existe ya una programación en la cual la universidad a partir de este ejercicio le informará a la comunidad universitaria y a los grupos de interés fechas sitios y formas en las cuales se divulgará esta información. Cuarto presentación informe de gestión 2016 para llevar a cabo la exposición de este informe se realizarán presentaciones por cada función sustantiva y posterior a cada una el señor rector realizará una intervención para resaltar algunos aspectos relevantes de la gestión. Antes del informe es importante aclarar la universidad cuenta con un perfil y modelo estratégico ese perfil y modelo estratégico responde a las estrategias y acciones de ley que el departamento administrativo de la función pública impone ya a las universidades antes por el carácter de autonomía nosotros como ente que en el estado y en la ley pues no somos ni una cosa ni la otra sino somos una figura supremamente especial por lo llamamos entes universitarios autónomos no estábamos en el marco de este tipo de acciones que era solamente al nivel ejecutivo pero la ley ha exigido ahora que instituciones educativas instituciones de educación superior formulen este tipo de marco organizacional afortunadamente digamos la universidad ha sido muy juiciosa en ese sentido y frente al desarrollo de su modelo propio de gestión ha formulado a través de la historia un modelo propio de gestión como ustedes saben la naturaleza jurídica de nuestra universidad aparte de ser un ente autónomo del orden nacional con un régimen orgánico especial con un objetivo principal que está estipulado en el estatuto general y corresponde a la docencia la investigación y la extensión está vinculado al ministerio de educación nacional en lo que hace referencia a las políticas y la planeación sectorial y la preparación académica como responsabilidad y mandato constitucional de las fuerzas militares policía nacional empleados familiares y particulares esa es nuestra estructura administrativa académico-administrativa de la universidad pues contamos con un órgano jerárquico que define las políticas estratégicas de la universidad que es el consejo superior a su vez delega la responsabilidad en la rectoría que cuenta con sus ocho oficinas dos de ellas asesoras y las otras de acompañamiento a asesoría institucional un instituto de estudios geoestratégicos y asuntos políticos una secretaría privada y nuestro consejo académico y como todos conocemos nuestras cinco facultades nuestras cinco vicerrectorías que a su vez tienen un despliegue estratégico en unidades administrativas y unidades académicas todas ellas dentro del marco legal dentro de la regulación que establecen los acuerdos aprobados por nuestro consejo superior ese mapa estratégico está formulado por unos documentos maestros que llamamos el proyecto educativo institucional en el cual está contenido misión visión nuestros fundamentos sagrados valores códigos éticos principios funciones sustantivas un proyecto institucional que es el despliegue de las políticas que están en el marco del acuerdo del estatuto general de la universidad y cómo se hace operativo estos dos documentos mediante el plan de desarrollo es importante aclarar que los cinco objetivos institucionales que componen el plan de desarrollo se encuentran enmarcados en el estatuto general de la universidad que son la carta orientadora de futuro siguiente ese plan de desarrollo cuenta con cinco objetivos como lo dijimos el número uno posicionamiento nacional internacional el número dos que es el más importante que tiene la universidad porque ahí está el simiente académico cuál es la naturaleza de la universidad pues la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer nuestros servicios de calidad en el objetivo tres está la consolidación de la acreditación de calidad en el cuatro está el sistema de ciencia tecnología innovación científica y en el número quinto donde recogemos todos los valores agregados y se ponen a disposición de la interacción con el sector defensa en el marco estratégico pues obviamente esto se apoya con unos sistemas de gestión unos sistemas de información ese sistema de información está articulado como ustedes lo pueden ver de objetivo megaproyecto proyecto producto tarea indicador todos ellos soportados desde la parte epistemológica con el proyecto educativo institucional y el proyecto institucional nuestro plan rectoral pues desdobla las funciones que vienen derivadas del plan de desarrollo plan de desarrollo que está vigente hasta el 2019 entonces en efecto ustedes saben que nuestro plan rectoral tiene cinco ejes y cada uno de esos ejes concuerda con uno de los objetivos del plan de desarrollo institucional contamos con un modelo integrado de gestión cuál es la valía del modelo el modelo ya ha identificado nuestros grupos de interés o nuestras partes interesadas en el marco del gobierno corporativo llamados también en teoría los stakeholders están cuatro formas de la gestión está vista para cumplir con tres principios fundamentales que es la innovación la transformación y los principios de calidad esa es una gestión estratégica una gestión presupuestal una gestión del control y una gestión de evaluación y los que ustedes ven es el alcance que se le da a esos grupos de interés que son nuestros docentes que tienen connotación también de investigadores o docentes que también son innovadores o emprendedores estudiantes nuestra ciudadanía las comunidades sociales y académicas el sector defensa las instituciones y organizaciones y por supuesto nuestro muy bien nutrido grupo de egresados institucionales operamos con cuatro políticas institucionales que son ver la universidad de forma integral los principios de autorregulación y autoevaluación y obviamente por el modelo que constituye la universidad nos vemos obligados a cumplir con tres tipos de sostenibilidad sostenibilidad social financiera y ambiental sobre todo la sostenibilidad ambiental es la que le da el horizonte a esta universidad si no fuera por el modelo propio con el que cuenta la universidad no podríamos pensar en una universidad de largo plazo siguiente contamos con un sistema integrado de gestión obviamente ya normas que han sido recertificadas y validadas por los entes competentes la NTC ISO 9001 la NTC GP1000 la 1801 la ISO 1401 y nuestro modelo estándar de control interno en dimensiones de cobertura en donde estamos tenemos dos sedes la sede de Bogotá que está compuesta por nuestra facultad de medicina y calle 100 y nuestra sede del campus Nueva Granada como ustedes observan está la descripción de todos los programas con los cuales cuenta la universidad y en un despliegue ya nacional tenemos la posibilidad de llevar programas de formación a Cali Cartagena y Medellín en aspectos financieros ya más adelante nuestro jefe de la edición financiera va a ser una explicación detallada de lo que son los recursos por los cuales esta universidad le permite subsistir y el modelo propio de financiación y los resultados como tal del manejo de nuestros recursos el personal de planta por sedes se ha venido fortaleciendo ustedes saben que desde el año 2015 la universidad le solicitó al consejo superior universitario una ampliación de cargos de planta para fortalecer las actividades académicas y administrativas y para todos los años bien se sabe que la universidad dispone de cupos nuevos de planta para fortalecer y cerrar brechas al interior de las facultades contamos también con una cadena de valor este es un ejercicio que viene derivado del sistema de gestión de calidad y es lo que nos permite identificar de una otra forma cuáles son las capacidades dinámicas sobre las cuales la universidad puede determinar esas competencias en el mercado interno y externo contamos con unas estrategias de corto y mediano plazo esas estrategias de corto y mediano plazo están determinadas y están fundamentadas en documentos institucionales las estrategias de largo plazo están determinadas por nuestro plan de desarrollo bien saben ustedes que es un plan decenal va del 2009 al 2019 en las estrategias de mediano plazo pues está el horizonte del periodo cuatrienal que son los objetivos que se trazan dentro del plan rectoral y finalmente las estrategias de corto plazo están determinadas por el plan de acción de la universidad ustedes saben que para cada vigencia el plan de acción está compuesto por recursos de inversión y recursos de funcionamiento bajo una metodología de planes en eso pues hacer claridad que la universidad cuenta la unidad mínima de gestión se llama destino presupuestal cualquier actividad cualquier tarea cualquier producto cualquier cosa que se lleve a la universidad en el marco de la planeación estratégica está determinado por los destinos presupuestales y a ellos debemos la posibilidad de hacer una traza muy juiciosa del sistema de costeos institucional nuestra universidad cuenta con programas académicos en diferentes niveles de formación desde programas tecnológicos hasta el nivel de doctorado en las áreas de ingeniería ciencias básicas de la salud económicas humanas y sociales la cobertura de esta oferta llega al nivel nacional mediante las modalidades presencial y distancia al año 2016 se contó con un número total de 137 programas académicos aprobados por el ministerio de educación nacional ocho de ellos acreditados en alta calidad los programas en ampliación de cobertura nos permite llevar nuestra oferta a la sede Cajica Campus Nueva Granada y mediante convenios a ciudades como Medellín Cartagena y Cali con respecto a año 2015 se registra un incremento del 2% al pasar de 134 a 137 programas académicos los nuevos programas a nivel de pregrado son ingeniería informática de la facultad de estudios a distancia ingeniería ambiental e ingeniería biomédica de la facultad de ingeniería a nivel de posgrado la especialización en cirugía de cabeza y cuello de la facultad de medicina y ciencias de la salud y el doctorado en ciencias aplicadas que es un programa conjunto de las facultades de ingeniería y ciencias básicas de estos programas tres comenzaron actividades en la vigencia 2016 y dos cumplieron con la etapa de oferta para inicio de actividades en el año 2017 en cuanto a los procesos académicos es importante resaltar la renovación de tres créditos calificados la acreditación en alta calidad del programa de ingeniería civil de la sede Cajicá y dos procesos radicados en el CNA para reacreditación el ingreso de aspirantes a los programas académicos con los que cuenta la universidad es administrado por la división de admisiones que desde hace algunos semestres ya cuenta con personal para la atención de usuarios en la sede Cajicá Campus Nueva Granada y atención mediante call center para el año 2016 se registraron incrementos promedio en inscritos de un 13% admitidos 14% y en matriculados 16% el número de estudiantes nuevos que ingresaron en la universidad en el periodo 2016-1 fue de 3.895 en el periodo 2016-2 de 3.078 estudiantes para un total de 6.973 previo proceso de planeación académica la universidad garantiza la disponibilidad de recursos humanos físicos y metodológicos para el desarrollo de los programas académicos para el año 2016 el número total de estudiantes matriculados llegó a 18.122 en el segundo periodo del año registrando un incremento en el número total de estudiantes por semestre de 4% y 7% el 58% de los estudiantes cursan su programa en la sede de Bogotá el 20% en la sede Cajicá Campus Nueva Granada 21% pertenece a los programas en la modalidad a distancia y el 1% restante son los estudiantes matriculados en los programas en convenios con otras ciudades con el fin de fortalecer la identidad y la capacidad del programa de consejería estudiantil la UMNG creó el centro de orientación acompañamiento y seguimiento estudiantil COASE con el propósito de lograr un acercamiento personal entre los estudiantes y los docentes en un espacio no académico el centro está conformado por docentes consejeros en cada uno de los programas académicos y psicológicos provenientes del área clínica y educativa quienes realizan actividades de prevención apoyo emocional familiar y asesorías personalizadas e intervenciones grupales en el año 2016 se realizaron diferentes tipos de acompañamientos en los que se incluyeron además de los estudiantes y docentes a padres de familia adicionalmente se contó con personal de apoyo para el seguimiento personalizado de los estudiantes que hacen parte del programa SER-Pilo-Paga y grupos minoritarios en la preparación de nuestros estudiantes para la presentación de las pruebas saber pro las unidades académicas crearon diversas estrategias de acompañamiento a los estudiantes en temas relacionados las cuales estuvieron orientadas a elaboración de material de estudio a través de aulas virtuales para promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación talleres aplicación de preguntas de selección múltiple en los exámenes de las asignaturas simulacros oferta de cursos del área humanística en temas asociados con herramientas de expresión oral y escrita los resultados que se presentan en el año 2016 corresponden a las pruebas realizadas por 2.187 estudiantes en el año 2015 quienes presentaron las pruebas generales y las pruebas específicas según el grupo de referencia en comparación con las pruebas presentadas en el año 2014 se evidencia un incremento de 128 a 167 estudiantes ubicados entre los mejores saber pro en el año 2016 la universidad dio continuidad a los diferentes programas mediante los cuales se otorgan incentivos económicos a los estudiantes entre estos se destacan las monitorías académicas la matrícula de honor y la convocatoria de recursos estampilla que corresponde a incentivos por rendimiento académico el apoyo económico de bienestar descuentos por institucionalidad y descuentos por participaciones seleccionados y grupos representativos orientados principalmente como apoyo para la permanencia estudiantil este conjunto de incentivos permite que un alto número de estudiantes pueda obtener algún tipo de financiación para el año 2016 se registró un incremento del 3% con respecto al año 2015 en el número de incentivos otorgados llegando a un total de 16.417 por los conceptos mencionados el equipo docente responde a las necesidades de investigación visión humanística caridad académica y científica requeridas por la universidad de acuerdo a las necesidades la vinculación de docentes se realiza mediante diferentes modalidades planta ocasional y hora cátedra en el año 2016 se llevó a cabo el concurso de méritos unificado con el cual se vincularon 36 nuevos docentes de carrera para completar un total de 371 también se contó con un equipo de 142 docentes ocasionales y un promedio por semestre de 915 docentes catedráticos de esta manera en concordancia con el crecimiento de la universidad se registró un incremento del 4% en el número de docentes de planta y cátedra y un incremento del 22% en el número de docentes ocasionales con respecto al año 2015 definido como un programa de inversión se encuentra establecido el apoyo en estudios de formación avanzada para docentes el cual tiene como objetivo promover el mejoramiento de la calidad de los procesos de docencia investigación y extensión a partir de los estudios a nivel posgrado tanto en Colombia como en el exterior los cuales son otorgados mediante dos convocatorias anuales en la actualidad mediante este programa se apoya también a docentes catedráticos y ocasionales con un 20% del valor de su matrícula para el año 2016 fueron aprobados seis cupos para estudios de doctorado y un cupo de maestría con los docentes que vienen en proceso de capacitación de periodos anteriores un total de 28 docentes hicieron parte de este programa en el año 2016 como resultado de este proceso se graduaron 11 docentes en el año 2016 evidenciando un incremento del 38% con respecto al año anterior el plan de capacitación de la educación para el trabajo y desarrollo humano está orientado a apoyar económica y administrativamente a docentes en actividades complementarias de capacitación y actualización profesional mediante talleres diplomados cursos seminarios y congresos a nivel nacional e internacional para el año 2016 la universidad aprobó 13 capacitaciones nacionales profesional para un total acumulado de 39.861 graduados de la UMNG siendo este un incremento con respecto al año anterior del 10% coherente con la idea de que la educación es para toda la vida la UMNG a través del centro de egresados realiza una gestión que busca mantener un vínculo social y personal con los egresados de la institución para tal fin además de realizar el seguimiento de sus egresados con el modelo que propone el ministerio de educación nacional llevó a cabo 21 eventos 4 seminarios y 10 encuentros académicos y de integración que registraron una participación de 4.530 egresados neogranadinos desde el año 2015 la universidad viene asignando recursos para el apoyo de movilidad de egresados con el fin de brindar un apoyo que les permita dar continuidad de su proceso académico investigativo y profesional en el año 2016 se otorgaron cuatro cupos para movilidad internacional los egresados también fueron convocados a participar en las convocatorias de innovación y emprendimiento que realizó la división de desarrollo tecnológico e innovación de la vicerrectoría de investigación en las cuales se registró la participación de 7 egresados como herramientas de aprendizaje dentro del marco de la innovación se generan continuamente recursos tecnológicos propios para el apoyo educativo en los programas presenciales y a distancia que permiten un entorno apropiado para la comprensión y el aprendizaje para el año 2016 se contó con un acumulado de 7.940 elementos de aprendizajes producidos la división de recursos educativos tiene bajo su control la red de bibliotecas salas de internet hemerotecas y sección de audiovisuales en cada una de las sedes permitiendo el apoyo requerido para llevar a cabo las actividades en cada vigencia y que de acuerdo a las necesidades manifiestas han ido creciendo con la inversión permanente de estos recursos el departamento de estudios interculturales sigue los lineamientos establecidos por el marco común europeo para la enseñanza de las lenguas extranjeras con el fin de brindar una amplia cobertura y ceñirse a las directrices señaladas internacionalmente con estos cursos el estudiante tiene la posibilidad de cumplir con el requisito de segundo idioma para optar por el título de pregrado y posgrado durante el año 2016 y como política de multilingüismo el DI realizó la aplicación de exámenes de clasificación de estudiantes nuevos y la oferta de cursos en todos los niveles para estudiantes de todos los programas académicos también se dio continuidad al programa de asistente de idiomas y al club de conversación donde con el acompañamiento de cinco asistentes extranjeros en convenios con el ICTEX se llevaron a cabo 108 sesiones del club la vicerectoría general del campus por medio de la dirección académica administrativa medio universitario e investigaciones apoya la gestión realizada en el campus Nueva Granada en cumplimiento de las aristas misionales de los aspectos por resaltar de docencia me permito resaltar dos temas el primero relacionado con la importancia de la iniciativa ministerial en la noche estudio la cual tiene como objeto facilitar el acceso de la educación superior a las personas que por distintas razones personales familiares o laborales no pueden estudiar en de día ampliar la oferta de programas de calidad ampliar la cobertura lograr mayor acceso y permanencia de los colombianos en la educación superior en coherencia con esta iniciativa la universidad durante el año 2016 incorporó dentro de su oferta de programas nocturnos en la sede de campus Nueva Granada que alcanzaron un promedio aproximado de 500 estudiantes en esta jornada sumado a esto se continuó con la oferta habitual de programas nocturnos en la sede calle 100 el segundo aspecto por resaltar tiene que ver con el nuevo programa de doctorado de ciencias aplicadas que fue creado en conjunto con las facultades de ingeniería y ciencias básicas y aplicadas con la intención de aunar los esfuerzos de varias disciplinas para aportar a la investigación y a la generación de nuevo conocimiento en este caso ofreciendo un programa interdisciplinar de alto nivel académico que involucra las áreas de ingeniería y ciencias básicas la universidad para promover la cultura investigativa innovadora y emprendedora desarrolla su actividad en este campo a través de la vicerrectoría de investigaciones de la cual hacen parte la división de investigación científica la división de desarrollo tecnológico e innovación y la división de investigaciones e innovación del campus nueva granada además de los centros de investigación de cada facultad de esa estructura de investigación un gestor importante son los grupos de investigación que para el año 2016 se contaba con el registro de 72 grupos de los cuales 59 fueron clasificados de acuerdo con la convocatoria 737 de 2015 de conciencias estos grupos están conformados por 168 docentes investigadores vinculados como docentes de carrera y docentes ocasionales que de acuerdo a su actividad cuentan en su carga académica con horas de trabajo dedicadas a la investigación la inversión de la universidad para el fomento y gestión del sistema de ciencia tecnología e innovación durante el año 2016 fue de 8 mil millones de pesos que con respecto a la inversión del año 2015 representa un incremento del 2% lo que permitió llevar a cabo cinco convocatorias de investigación formativa y científica y tres convocatorias de innovación y emprendimiento que luego de evaluación de pares externos se conformó un banco de 214 proyectos elegibles de los cuales se conformó el banco de proyectos financiales a ejecutar en las vigencias 2016 y 2017 por otro lado se desarrollan convocatorias denominadas ciencia al servicio de la paz cuyo objetivo es la conformación y el desarrollo de grupos y líneas de investigación en materia de paz y posacuerdo adicionalmente 19 proyectos de la universidad fueron presentados para financiación en convocatorias externas e instituciones nacionales e internacionales se ejecutaron un total de 245 proyectos de investigación científica y formativa y 8 proyectos de innovación y emprendimiento con la participación de investigadores estudiantes egresados investigadores invitados innovadores y emprendedores además como resultado de esta actividad se registraron 222 productos entre artículos científicos direcciones de trabajo de grado libros ponencias diseños dispositivos planes de negocio y software como producto del trabajo realizado por los investigadores neogranadinos a corte diciembre de 2016 se contaba con un total de 30 patentes 17 de invención y 13 modelos de utilidad otorgados además de otros procesos que se encontraban publicados en gaceta o en procesos de evaluación y búsqueda de anterioridades el centro de innovación y emprendimiento neogranadino hace parte de la división de desarrollo tecnológico e innovación 100 y es liderado por los docentes María Carolina Ortiz docente de la facultad de ciencias económicas y Gladys Giovanna Arias docente de la facultad de relaciones internacionales estrategia y seguridad quienes desarrollaron diversas actividades para la promoción y vinculación de los estudiantes a los procesos investigativos la universidad hizo presencia además en diversas actividades y reuniones con entidades como Conect Bogotá Fondo Emprender el programa Sabana Centro Región de Innovación RIN organización SAGE Reúne ASCUN y el centro de desarrollo empresarial Sabana por otro lado como una iniciativa de la estudiante Daniela Sávedra Prieto representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario la universidad realizará el Día del Emprendimiento Neogranadino es importante resaltar la participación en el proyecto editorial adelantado por Reúne desde 2014 titulado de la U a la E experiencias del emprendimiento universitario en Colombia la participación en el proyecto de investigación sobre ecosistemas de emprendimiento en Latinoamérica y la vinculación con CLADEA en el estudio interinstitucional sobre intención emprendedora de los estudiantes de ciencias económicas la Vicerrectoría de Investigaciones cuenta con programas institucionales que complementan la actividad investigativa entre los que se encuentran el programa de jóvenes investigadores UMNG jóvenes investigadores con ciencias y asistentes graduados para el entrenamiento en investigación de jóvenes talento que en el año 2016 permitió la vinculación de 43 egresados con un incremento del 59% con respecto al año 2015 adicional a lo anterior se cuenta con el programa de divulgación científica que busca el fortalecimiento de la producción investigativa el programa de movilidad de docentes investigadores para la financiación de la participación de docentes investigadores en eventos científicos nacionales e internacionales y el programa de redes científicas para el establecimiento de redes de cooperación el presupuesto de investigación para el 2016 fue de 8 mil millones de pesos la asignación de los mismos se realiza luego de procesos de convocatorias en investigación innovación y emprendimiento las cuales son publicadas en la página web y surten un proceso de evaluación por pares externos los criterios de financiación se basan en la calidad de las propuestas y la disponibilidad presupuestal de otro lado es importante señalar que los estudiantes de pregrado de la universidad se vinculan a los procesos de investigación participando en iniciativas como los proyectos de iniciación científica o desarrollando su opción de grado en la modalidad de auxiliar de investigación asociado a un proyecto los estudiantes de maestría doctorado se pueden vincular como asistentes graduados en cuya modalidad realizan actividades para su trabajo de investigación asociadas con los proyectos y reciben un incentivo para cubrir el valor de la matrícula en el área de investigación es de resaltar las patentes protegen los desarrollos que se crean al interior de la universidad generan un posicionamiento para la universidad en el ecosistema de ciencia tecnología e innovación promueven la generación de conocimiento protección y comercialización así como también incentivos y reconocimientos para los investigadores fortalecen la imagen de la universidad al mejorar los índices en generación de nuevo conocimiento y ofrecen la posibilidad de licenciar las invenciones lo que puede llegar a generar a mediano o largo plazo rendimientos económicos que permitan una mayor inversión en proyectos de investigación desarrollo e innovación fomentan la articulación de la universidad de empresa estado y sociedad que le permiten a la universidad invenciones resolver diversos problemas o dar lugar a nuevos desarrollos y avances en ciencia y tecnología para mejorar la calidad de vida y la competitividad de la región y del país finalmente la importancia de la investigación radica en que las universidades hoy en día no pueden ser simples difusoras de conocimiento sino que tienen una responsabilidad en la generación de nuevo conocimiento el cual resulta como producto de la investigación se materializa en indicadores como publicaciones en revistas especializadas libros participación en eventos científicos patentes y registros de autor entre otros adicionalmente estos resultados se reflejan en los procesos de acreditación en el creciente posicionamiento de la universidad en los rankings en visibilidad internacional como función sustantiva transversal la internacionalización permite la integración en un entorno global fortaleciendo competencias y capacidades mediante diferentes estrategias entre ellas se encuentra la internacionalización del currículo con el desarrollo de asignaturas en otros idiomas el análisis de estado de formación en el ámbito internacional para los programas académicos el requisito de un segundo idioma para obtener el título profesional los cursos de idiomas y el club de conversación desarrollado por asistentes de idiomas en intercambio del programa ICTEX y en coordinación con el departamento de estudios interculturales de la UMNG actividades que en un gran porcentaje también están orientadas a promover el bilingüismo haciendo uso de las TIC además de la oferta de opciones de grado pasantías intercambios y visitas empresariales en el exterior que complementan de manera importante la actividad académica otra de las estrategias de internacionalización corresponde a la movilidad académica de entrada y salida que tienen como objetivo mejorar competencias en el manejo de una lengua extranjera adquirir experiencia académica y cultural en contextos internacionales fortalecer la autoconfianza al generar competencias globales y la posibilidad de construir redes y conexiones en la vida profesional y académica con el traslado internacional de 160 docentes e investigadores 253 estudiantes 13 funcionarios administrativos y 4 egresados durante la vigencia 2016 se consiguió la efectiva participación en eventos académicos científicos estudios de posgrado actividades de investigación rotaciones médicas pasantías opciones de grado y eventos deportivos los países con los que se evidencia mayor movilidad son España México Chile Brasil Irlanda y Estados Unidos como resultado como resultado de la interacción académica y científica con la comunidad internacional la universidad registró durante el 2016 publicaciones y ponencias internacionales movilidades derivadas de proyectos de investigación para la presentación de ponencias internacionales participación en redes de trabajo con contratos internacionales para la gestión de proyectos así como membresías afiliaciones y redes con organizaciones internacionales de otro lado a 31 de diciembre de 2016 la UMNG contó con 65 convenios internacionales y 222 convenios nacionales que han permitido la movilidad académica el desarrollo de prácticas internacionales el desarrollo conjunto de proyectos de investigación y diferentes actividades relacionadas con la docencia al hacer un seguimiento semestral del uso de los convenios se identifican los siguientes aspectos el 87% de los convenios internacionales se han suscrito con universidades internacionales ubicadas en latinoamérica y américa del norte seguido por europa con un 33% y asia con un 3% el instituto de estudios geoestratégicos y asuntos políticos y egab orienta su gestión al estudio de la seguridad y defensa nacional la geopolítica y la geoestrategia en un instituto que asesora proyectos académicos para la universidad militar nueva granada y atiende consultas y requerimientos del ministerio de defensa así como de diferentes dependencias de los sectores público y privado por lo que sus actividades se relacionan con la academia la investigación la extensión y la internacionalización las situaciones coyunturales del entorno nacional y las dinámicas propias del desarrollo del proceso de paz en colombia demandaron del instituto el desarrollo de documentos conferencias asesorías asistencia a foros además de la participación en actividades en el marco del observatorio del postconflicto y la convocatoria de proyectos de investigación relacionados con la ciencia al servicio de la paz dentro de la universidad se dio apoyo a diversas dependencias del sector público y el sector defensa como el comando general de las fuerzas militares la escuela de guerra la academia colombiana de historia la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias y de centros de pensamiento para la universidad militar nueva granada la movilidad académica hace parte fundamental de la estrategia de internacionalización y se desarrolla con el fin de mejorar las competencias en lengua extranjera obtener experiencias académicas y culturales en contextos internacionales y la posibilidad de construir redes y conexiones en la vida profesional y académica así durante el 2016 por primera vez en la universidad viajaron 30 estudiantes y un decano a la universidad central de chile para cursar una electiva intersemestral como opción de grado la universidad con el fin de promover la interacción con la sociedad llevó a cabo diferentes actividades a cargo de distancias académicas de la UMNG que permitieron el fortalecimiento de los vínculos entre los procesos educativos y el contexto de esta manera en cumplimiento de su misión institucional y objetivos estratégicos se dio continuidad de los programas especiales de apoyo al sector defensa denominados saber para servir saber para servir familias becas para programas tecnológicos y UMNG contigo que benefician no solamente a los miembros activos de las fuerzas militares y la policía nacional sino también a sus familias en el año 2016 se otorgó un total de 1.175 beneficios representados en becas para programas de pregrado diplomados cursos de idiomas y coterminales según el alcance de cada programa mediante la gestión de los consultorios en cada facultad se desarrollaron actividades con la comunidad desde diferentes campos de acción en los que se trabajó con estudiantes de educación media población vulnerable estudiantes de cursos de familia docentes de colegio parroquias juntas de acción comunal población de municipios cercanos a Bogotá y sector defensa actividades que en su desarrollo permitieron a la universidad ofrecer a nuestros estudiantes y docentes espacios de desarrollo social y formación integral en un ambiente de sociedad en el marco de los convenios estipulados entre la universidad y entidades adscritas al sector defensa sector público y privado los estudiantes neogranadinos de los diferentes programas académicos desarrollaron 1.522 prácticas y pasantías en el año 2016 permitiendo el fortalecimiento de habilidades y competencias profesionales adquiridas durante el desarrollo de sus programas la oferta de educación continua se llevó a diferentes regiones del país con actividades de mercadeo visitas y la participación en ferias comerciales que hacen parte de los diferentes sectores económicos entre ellos el sector defensa se llevaron a cabo 200 actividades académicas de educación continua articuladas con las unidades académico-administrativas para responder a las necesidades de actualización de conocimiento y capacitación del talento humano además de otras actividades que se realizaron en el marco de 32 contratos de capacitación dirigidos a sector defensa organizaciones públicas privadas y sociales registrando un total de 5.183 estudiantes otra línea de trabajo en extensión es la correspondiente a arte y cultura en la cual se trabajó principalmente en la conservación y la documentación de las colecciones custodiadas por la UMNG para lo cual se diseñó un plan para el manejo de colecciones recorridos y visitas guiadas se realizaron actividades de museografía como la muestra temporal de microbioma humano la adecuación de vitrinas con motivo de la inauguración del edificio de laboratorio fase 1 la exposición de objetos prehispánicos la exposición naturaleza aparente del artista Sandra Pertuz un concurso fotográfico con la participación de 60 concursantes con más de 150 fotografías visitas al museo de las telecomunicaciones a la colección Fernando Soto Aparicio y el proyecto Ecomuseo hace parte de las funciones de extensión la actividad desarrollada desde el centro de sistemas donde se ofertaron y desarrollaron cursos de capacitación en extensión al personal vinculado con el ministerio de defensa y al público en general con un total de estudiantes por extensión de 746 el centro de sistemas también apoya con los laboratorios de sistemas y académicamente el desarrollo de asignaturas que hacen parte de los planes de estudios de los programas de educación formal de la universidad además de ser un centro certificador de productos Microsoft y Adobe la universidad teniendo en cuenta su origen asume su compromiso con el sector defensa por lo que de manera permanente gestión de estrategias conducentes a la interacción y acompañamiento permanente en materia de docencia investigación extensión y proyección social muestra de estas acciones es la prestación de servicios de extensión y la política de incentivos a los héroes y familiares para cursar programas académicos que les permiten formarse a nivel de educación superior por otro lado por otro lado la universidad del posacuerdo es una expresión que resume el compromiso social de la universidad con los actores del conflicto y su apuesta para la reconstrucción social en los territorios en especial los afectados por la violencia estas acciones comprenden la prestación de servicios de docencia mediante el acceso a la educación en programas de modalidad a distancia la puesta en marcha de proyectos que mejoren el entorno e identifiquen las necesidades de poblaciones menos favorecidas en actividades definidas en las líneas de trabajo en extensión y proyección social Presentación de los estados financieros a cargo del doctor Santiago Rafael Torres León jefe de la división financiera Muy buenos días para todos A continuación vamos a presentar la información de la gestión financiera realizada por la universidad durante la vigencia 2016 Esta información está consolidada en los estados financieros en el balance general y en el estado de resultados Vamos a iniciar entonces con el balance general Las cifras se presentan en forma comparativa con el año 2015 para poder apreciar las principales variaciones de esos resultados financieros y también se expresan en millones de pesos para facilitar la lectura y comprensión Iniciamos con la parte del activo del balance general Los activos de la universidad son todos los bienes y derechos que son de propiedad de la universidad Vamos a ver entonces la parte del activo corriente que es el efectivo 46 mil millones de pesos es el saldo de los recursos en las cuentas bancarias de la universidad Este monto es alto al cierre del ejercicio porque en los últimos días de diciembre se reciben las matrículas parte de las matrículas correspondientes al primer periodo académico de 2017 El rubro más representativo del activo corriente las inversiones Esto corresponde a los excedentes de liquidez con que cuenta la universidad La universidad dentro de sus políticas de inversión tiene constituido o resolución un comité de inversiones constituido por cinco directivos de la universidad Este ejercicio de la adjudicación o colocación de inversiones se hace teniendo en cuenta en primer lugar la seguridad de los recursos y estas inversiones se hacen en las entidades financieras con calificación triple A Tuvimos 5 mil millones de pesos más que el año anterior En deudores 7 mil 500 millones de pesos corresponde a cuentas por cobrar a favor de la universidad por servicios prestados de parte académica y convenios o contratos de capacitación Adicionalmente los rendimientos financieros que generan las inversiones de las que ya mencionamos En otros activos tenemos 2.600 millones de pesos Aquí corresponde a los gastos pagados por anticipado las pólizas de seguro que tiene la universidad La universidad tiene pólizas para cubrir todos los bienes y recursos para cualquier eventualidad que se pueda presentar Pasamos a la parte del activo no corriente Propiedad Planta y Equipo 217 mil millones de pesos 11% incremento respecto al año anterior En este rubro es el principal de los activos está representado el valor de los terrenos de propiedad de la universidad los edificios y los equipos de laboratorio los equipos de cómputo y todos los bienes y muebles con los que la universidad desarrolla su objeto misional En otros activos tenemos principalmente las valorizaciones que se han obtenido de estos bienes y muebles así también tenemos los bienes intangibles como las licencias y software con las que desarrolla las actividades la universidad Llegamos así a un total de los activos de la universidad de 571 mil millones de pesos un 10% 10% de incremento respecto al año anterior Pasamos a la otra parte del balance que está constituida por el pasivo y patrimonio En el pasivo 37 mil millones de pesos están las cuentas por pagar a proveedores que al corto el 31 de diciembre quedaron pendientes y unas obligaciones laborales como las cesantías que se pagaron en el 14 de febrero y otras prestaciones sociales que ya fueron pagadas en los primeros meses del año y 25 mil millones de pesos otros pasivos estas son las matrículas que se recibieron en el mes de diciembre que se reciben por anticipado para efectos de presentación del balance se presentan como pasivo pero en el mes de enero del 2017 ya fueron causadas como ingreso del periodo 2017 y ya salen de la parte de los pasivos esto significa que prácticamente la universidad no tiene pasivos la universidad no ha requerido hasta el momento de ningún préstamo de ninguna entidad financiera ni de ninguna naturaleza el total del pasivo 38 mil millones de pesos y así llegamos al total del patrimonio el total del patrimonio es el valor neto de la suma de la operación de todos los activos que tiene la universidad menos los pasivos es decir llegamos a 533 mil millones de pesos 14% más que el año 2015 bien ahora pasamos al otro estado financiero de la universidad consolidado que es el estado de resultados comparativo también con el 2015 como se puede apreciar el principal concepto de ingreso de ingresos de la universidad es por servicios educativos tanto a nivel tecnológico pregrado postgrado y extensión 137 mil millones de pesos para el 2016 un 13% superior al año anterior otro concepto de ingresos es el de las transferencias de la nación son los recursos que recibimos del ministerio de educación como apoyo del gobierno a las universidades públicas en este caso fueron 28 mil 900 millones de pesos lo que tiene que ver con los costos costo de ventas son todos los gastos y costos generados o realizados para obtener todos estos ingresos de la parte de servicios educativos y los gastos de administración 29 mil millones de pesos son los gastos generados por la parte académico administrativa que le presta apoyo a la parte académica o misional llegamos así a un excedente operacional de 28 mil millones de pesos luego de este excedente operacional hay otros ingresos que no están relacionados directamente con la parte académica o misional que son los rendimientos financieros que se obtienen con las inversiones que ya vimos en la parte del activo es un ingreso considerable y que favorece a los recursos de la universidad finalmente llegamos a un excedente del ejercicio de 39 mil 500 millones una disminución respecto al año anterior de 1.200 millones y aquí hay tres factores que incidieron en este resultado respecto al año anterior en la parte de ingresos por matrículas en el año 2016 se concedieron descuentos por votación que ya todos conocemos y aproximadamente 1.500 millones más que en el año 2015 esto tuvo un efecto por supuesto en los ingresos por servicios educativos y el de transferencias de la nación que solo tuvo un incremento del 2% y en la parte de gastos pues se refleja como ya se mencionó el fortalecimiento de la planta académico-administrativa que se dio en el 2016 teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido la universidad entonces este excedente del ejercicio 39.500 millones de pesos por supuesto es un resultado favorable para la universidad y estos recursos son los que le permiten a la universidad la vigencia siguiente es decir en el año 2017 adelantar proyectos de investigación apoyar la investigación realizar obras de infraestructura para ampliación de cobertura actualización tecnológica de sus equipos formación avanzada de los docentes del personal docente especialmente y por supuesto estos excedentes también ayudan pasan a formar parte del patrimonio y por supuesto hacen que se consolide y se fortalezca la solidez financiera de la universidad esta es entonces la información financiera de resaltar en aspectos administrativos está en la política de uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los procesos administrativos que han permitido la integración de las diferentes soluciones tecnológicas tanto en sistemas de información como en infraestructura logrando la reducción de los tiempos de ejecución de procesos académicos y administrativos enmarcados en las políticas de transparencia gobierno en línea permitiendo el aprovechamiento de la información las comunicaciones el aprendizaje la participación que proyectan y fortalecen a la institución entre estos está la integración de los sistemas académicos y administrativos la actualización de la infraestructura tecnológica red interna backbone de calle 100 logrando un mayor ancho de banda y estabilización de los servicios que ella soporta y la adjudicación del nuevo data center de la universidad con respaldo en la sede campus nueva granada el cual se está dotando en este momento por ser la ejecución de las obras con plazos que pasan de una vigencia a otra a continuación relacionamos las obras que a pesar de ser vigencia 2015 se ejecutaron durante parte del año 2015 y parte del año 2016 y fueron dadas al servicio en el 2016 así edificio de laboratorios primera fase edificio de archivo almacén imprenta seguridad y consultorios jurídicos y salas de conciliación construcción de la concha acústica construcción de un parqueadero contiguo allá al edificio de posgrados y dos canchas de fútbol canchas de fútbol cinco y una de boliplaya el aumento de la población estudiantil y la oferta de programas académicos en la sede campus nueva granada han motivado la creación de espacios nuevos para las prácticas académicas administrativas y de bienestar universitario espacios dotados con equipos de última generación adecuados para las mismas se incrementaron los espacios académicos en 3.716 metros cuadrados los espacios administrativos en 3.712 metros cuadrados los espacios para bienestar universitario en 3.234 metros cuadrados en edificaciones y 2.665 metros cuadrados en espacios deportivos igualmente se amplió la capacidad de parqueaderos en 110 vehículos adicionales al finalizar el año 2016 se iniciaron las obras del edificio de aula 2 de ingeniería con área aproximada de 8.800 metros cuadrados y el centro literario con aproximadamente 600 metros cuadrados de construcción correspondientes a dinero de la vigencia 2016 quinto presentación proyecciones 2017 a cargo nuevamente del doctor José William Castro Salgado jefe de la oficina asesora de planeación como parte de la rendición de cuentas se da un avance de los puntos o las prioridades estratégicas para la vigencia 2017 como resultado de los procesos de evaluación en las diferentes áreas institucionales se contemplaron en el marco del presupuesto aprobado por parte del consejo superior como las más destacadas aumento de la planta docente en 41 cargos nuevos para las diferentes facultades inicio de la primera corte del doctorado en ciencias aplicadas continuidad del programa serpilo paga versión 3 asignación de recursos para el sistema de ciencia tecnología innovación por un total de 10.900 millones de pesos traducidos en una apuesta por 753 productos de investigación distribuidos entre artículos libros ponencias participación de asistentes graduados y jóvenes investigadores dirección de trabajos de grado eventos prototipos y patentes con lo cual se impactará sobre la visibilidad posicionamiento institucional y la solución a problemáticas de corte social continuidad del proceso de provisión de cargos de planta administrativa con el fin de dar el soporte necesario para la gestión académica en el año 2017 ha sido declarado por parte de la rectoría como el año de la internacionalización y con ello el fortalecimiento de esta cultura al interior de nuestra universidad en el marco académico la internacionalización del currículo y posicionamiento de la investigación fortalecimiento del plan de capacitación con apuestas de actualización en los siguientes componentes pedagogía didáctica gestión del cambio cultura organizacional tecnologías de la información y la comunicación sensibilización y toma de conciencia es importante aclarar que la acreditación multicampus fue diseñada por parte del consejo nacional de acreditación para aquellas instituciones de educación que poseen más de una sede seccional o regional para el caso de la universidad militar nueva granada esta cuenta con dos sedes sede bogotá y sede campus nueva granada para lo cual la umrg introdujo dentro de los nuevos lineamientos para el desarrollo de este proceso una serie de indicadores e hitos el cual el número uno se desarrollará en la presente vigencia desarrollo de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para la universidad militar nueva granada en el sentido de ampliar la oferta académica con programas pertinentes desarrollo de un estudio de mercadeo institucional con el fin de actualizar el marco de acción del entorno intereses y necesidades sociales así como saber cuál es la apreciación y visibilidad de nuestra institución actualización de documentos maestros institucionales entre ello los reglamentos estudiantiles resoluciones manuales de opción de grado política de bilingüismo y multilingüismo modelo pedagógico institucional proyecto educativo institucional proyecto institucional y el marco de formación por competencias como los más importantes otro factor importante es la transición de la norma 9001 versión 2008 a la versión 2015 y con ello la actualización del marco estratégico institucional implementación del componente número 2 del plan estratégico de tecnologías de la información PETI sistema de servidores y almacenamiento para la gestión de la información institucional y con ello poder consolidar finalmente la puesta en marcha de un sistema integrado de información inicio de la construcción de nuevas locaciones para el servicio de la comunidad académica y finalmente la construcción del estudio prospectivo para la universidad al año 2035 en el cual se espera bajo una modalidad de simulación y recopilación de datos la construcción de un escenario apuesta para la actualización de nuestro plan de desarrollo institucional dando continuidad a esta audiencia se informa que por cuestiones de tiempo las preguntas e inquietudes recibidas a través de las redes sociales o vía streaming serán registradas para control de esta audiencia en un formato definido para este fin y posteriormente serán respondidas por esos mismos medios y a los correos electrónicos registrados para conocimiento de toda la comunidad previo a este evento se recibieron en formato de video algunas inquietudes de nuestros estudiantes y egresados que a continuación nos permitimos presentar y responder en seguida daremos continuidad a este espacio con algunas de las inquietudes formuladas por las personas presentes en el auditorio las preguntas que por tiempo no puedan ser respondidas en este espacio igualmente quedarán registradas para responderlas mediante medios electrónicos y publicadas para consulta de toda la comunidad mi nombre es David González soy estudiante representante ante el consejo de facultad de la facultad de Relaciones Internacionales de Estrategia y Seguridad mi pregunta es la siguiente teniendo en cuenta que actualmente nos encontramos en un contexto de la articulación y la implementación de los acuerdos de paz y uno de esos puntos es la inclusión de personas que en algún momento fueron actores activos del conflicto armado es entonces ¿cuál es la estrategia que va a implementar la Universidad Militar para incluir a este tipo de personas a estas personas de la sociedad colombiana en un ambiente como de la Universidad Militar que se maneja en un entorno de relaciones históricas con las fuerzas armadas sabemos que puede ser un reto importante de superar y mi pregunta es ¿qué estrategias se van a implementar por parte de la Universidad para que esto se lleve a cabo de manera eficiente y efectiva? Responde el Coronel Jorge Isaza Quebrada decano de la Facultad de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad Buenos días muchas gracias al estudiante Daniel González por la formulación de la pregunta con respecto a esta pregunta permítanme inicialmente dos referentes en el plan de desarrollo institucional 2009-2019 se creó el cuarto escenario que es la universidad que educa para la paz y presenta soluciones a la problemática social de igual manera en la propuesta rectoral 2015-2019 en el cuarto escenario que ustedes observaron al inicio de la audiencia también se destaca la actividad hacia el postconflicto y las soluciones efectivas hacia la sociedad también como antecedentes tenemos lo siguiente la universidad ha estado vinculada desde antes del inicio de los diálogos en el año 2012 se produjo la directiva 044 en la cual cada facultad aportó desde su disciplina a estas soluciones este documento se llamó contribuciones de la UMNG a los procesos de diálogo 2012 posteriormente y a partir del año 2014 de manera secuencial se ha venido dictando la cátedra institucional democracia convivencia y paz en la cual cada facultad de manera mensual hace un evento tipo conferencia panel o alguna otra actividad ya centrándonos en la respuesta la universidad participa al interior del SUE el sistema de universidades estatales propiamente en la mesa de gobernabilidad y paz aquí se han dado las directrices para que las universidades puedan aportarle a toda la situación de paz y posconflicto quiero decirles que hemos asistido a los diferentes eventos organizados por el SUE y esta institución está organizando un banco de proyectos para atender todas las necesidades del posconflicto en esta mesa no es independiente ni única ellos trabajan de manera coordinada con algunos miembros del secretariado de las FAR y también con el gobierno con el ministerio de educación esta trilogía atiende de manera coherente es decir no se puede hacer nada de ninguna parte que no esté visto y no esté en coherencia con los propios acuerdos la universidad militar nueva granada se ha vinculado con varios proyectos todas las facultades presentaron proyectos de diferente naturaleza un total de 15 proyectos el instituto de estudios estratégicos y asuntos políticos y EGAP con un equipo hizo toda la filtración de estos proyectos quedando un total de 5 proyectos que son los que se llevarían allá al banco del proyecto del SUE también y por un criterio rectoral se han diseñado dos tipos de proyectos proyectos tipo A que son de largo alcance propiamente enfocados hacia las tecnologías de horticultura contribución contaduría tributaria y telecomunicaciones estas tecnologías van a ser ofertadas a través de la facultad de estudios a distancia tanto para el personal militar o que eventualmente se desacuartele de las fuerzas y también para los reincorporados de las FARC importantes destacar entonces sobre la base del criterio rectoral se han diseñado otros proyectos tipo B estos proyectos tipo B ya no son tan largos sino que son de corta duración de dos semanas de una semana o de tres semanas se hizo un estudio de las zonas de veredales de transición y la universidad se va a enfocar en una zona probablemente en la zona de Icononso donde por aproximación de medios y algunas facilidades locativas tenemos la posibilidad de llegar obviamente que para llegar a estas zonas se requiere de coordinaciones previas con las diferentes entes estos proyectos seis en total ya han sido costeados verificados por la oficina de planeación y están listos para ser presentados son proyectos de corta duración en los cuales están involucradas la facultad de ciencias económicas con dos la facultad de derecho con dos la facultad de estudios a distancias con uno y la facultad de ingeniería con uno estos seis proyectos como les digo están listos para llevar a las zonas son proyectos cortos que están en la posibilidad de implementarse esa es la respuesta para el estudiante con relación a lo que está haciendo la universidad en materia de paz y posconflicto muchas gracias buenos días mi nombre es Paula soy representante del sistema de facultad de la facultad de ingeniería la pregunta para el señor rector es la siguiente ¿cuál es el rol que está cumpliendo la universidad militar con los estudiantes de últimos semestres de todas las facultades para que puedan acceder a las mejores entidades del sector público y privado para que empiecen con pie de derecho responde la ingeniera Janet Méndez vicerectora académica buenos días para todos si no se entendió bien la pregunta está dividida en dos partes una primera está relacionada con la calidad académica y la otra con la proyección de nuestros estudiantes en su ejercicio profesional están ambas altamente relacionadas que desarrolla la academia en este sentido nuestros estudiantes a partir de octavo semestre se vinculan con el sector industrial desempeñándose en su ejercicio profesional a través de las prácticas profesionales realmente un porcentaje importante de estos estudiantes que prestan este servicio al sector quedan de una vez vinculados con la entidad desde el punto de vista laboral adicionalmente desde el punto de vista de investigación nuestros asistentes graduados se vinculan también laboralmente en el desarrollo de los proyectos institucionales de la convocatoria interna y tienen la posibilidad también de tener un patrocinio para el curso de sus estudios de maestría desde el punto de vista de extensión nuestros estudiantes también se vinculan laboralmente en los proyectos que la universidad desarrolla en extensión se vinculan ya digamos los estudiantes de últimos semestres o egresados en el desarrollo de estas actividades por supuesto la academia se preocupa por cumplir con todas las competencias que el estudiante debe tener para su desempeño profesional y en esa línea pues la cualificación de los docentes la cualificación de los programas son aspectos indispensables para lograr nuestro propósito en los 35 años de la universidad ¿cómo ha sido la evolución de la calidad académica y cómo nos estamos proyectando para que todos los programas cuenten con un aval internacional? Responde la ingeniera Janet Méndez vicerectora académica bueno igualmente dos partes una la evolución de la calidad académica y dos la proyección de nuestros programas a nivel internacional en cuanto a la calidad económica pues importantísimo resaltar lo que ya se ha presentado en nuestro informe de rendición de cuentas la cualificación docente nuestros docentes cuentan con un apoyo en su perfeccionamiento doctorado por parte de la universidad no solamente en las universidades nacionales sino a escala internacional y en las pasadas convocatorias del año 2016 de los 36 docentes que se vincularon nuevos a la universidad de planta 16 ya venían con título de doctorado y los 36 por supuesto con el cumplimiento de un segundo idioma considero también que la acreditación de programas es otro aspecto importante en la calidad en la excelencia académica y también lo que tiene que ver con los estudios que estamos haciendo de prospectiva y de vigilancia tecnológica para la creación de nuevos programas queremos ser muy oportunos en la creación de nuevos programas que realmente respondan a las necesidades del desarrollo de nuestro país y que esos programas sean altamente competitivos a nivel internacional para que puedan ofrecerle a nuestros egresados un buen desempeño en la segunda parte de la certificación de nuestros programas académicos a nivel internacional está proyectado para este año dos ejercicios en dos facultades de la universidad la facultad de ingeniería y la facultad de ciencias económicas ya estamos en el ejercicio de los diagnósticos y en las caracterizaciones para poder lograr estas acreditaciones sin embargo en la facultad de ingeniería ya contamos con algunas acreditaciones que nos permiten ofertar acreditación institucional tenemos capacitaciones en PMI capacitaciones en Cisco con el Project Management Institute que ya estamos acreditados también con la facultad de ingeniería estamos iniciando procesos con AIBET para la acreditación de todos nuestros programas de ingeniería y la facultad de ciencias económicas inicia este año un ejercicio muy serio con su programa de contaduría para obtener la certificación internacional por supuesto todos los programas entrarán para digamos progresivamente en esta dinámica de obtener su certificación internacional Hola mi nombre es Renzo Coronado soy egresador de relaciones internacionales y estudios políticos me encuentro haciendo una maestría en la Argentina y quisiera saber acerca del tema de la internacionalización y la visibilización de la universidad en el exterior gracias responde la doctora Adriana Martínez Díaz jefe de la oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales muy buenos días a todos bienvenidos a este ejercicio importante de rendición de cuentas es para mi un honor presentar que durante la vigencia de 2016 se hicieron importantes esfuerzos en la consolidación de los convenios para la movilidad académica movilidad de docente y movilidad administrativa como lo pudimos ver en el informe asimismo por primera vez en la universidad se hizo una electiva para el desarrollo integral de nuestros estudiantes como opción de grado en la ciudad de Santiago de Chile y finalmente se han hecho unos esfuerzos muy grandes por hacer alianzas estratégicas con aquellas universidades que nos puedan permitir una doble titulación en el liderazgo de los estudios comparados que han realizado cada una de las facultades este año al ser el año de la internacionalización tenemos muy importantes retos en el tema de la consolidación de la doble titulación y asimismo incrementar la movilidad pasando por unos temas de impacto y calidad que va a ser el binomio perfecto para garantizar que los estudiantes los docentes y los administrativos tengan una perfecta conjunción con el ambiente internacional muy buenas tardes comunidad neogranadina muy buenas tardes señor rector mi nombre es Andrés Páez soy egresado del año 2010 de relaciones internacionales y estudios políticos del programa de relaciones internacionales mi pregunta es la siguiente que se encuentra haciendo en este momento desde el área de proyección social la universidad frente al tema del postconflicto y las empresas muchas gracias por su atención responde el mayor general de la reserva activa Jairo Alfonso Aponte Prieto vicerector general buenos días en primer lugar agradecerle a nuestro egresado Andrés Páez por la pregunta y permítanme comentarle lo siguiente la universidad militar nueva granada ha venido desarrollando proyectos orientados a buscar soluciones al postconflicto aún antes de la firma del acuerdo final entre el gobierno nacional y las FARC para la terminación del conflicto armado es así como en el plan de desarrollo institucional 2009 2019 se contemplan unos objetivos específicos en dos de sus áreas estratégicas en primer lugar el objetivo estratégico número 4 que está relacionado con el afianzamiento del sistema de ciencia tecnología e innovación científica y académica enmarca un proyecto específico para la integración universidad empresa estado y en segundo término el objetivo estratégico número 5 que está relacionado directamente con el fortalecimiento de la interacción con el sector defensa incluye un proyecto específico de cooperación institucional para el postconflicto cada uno de estos proyectos contempla una serie de tareas y una serie de metas específicas que cuentan por supuesto con el soporte financiero necesario permítame ilustrarlo con unos ejemplos concretos en el campo de la investigación iniciamos con la producción de patentes y todos bien sabemos que hoy la Universidad Militar Nueva Granada es reconocida a nivel nacional como una universidad productora de patentes en una segunda fase se inició la transferencia tecnológica al sector productivo ya tenemos una experiencia previa ya iniciamos con una transferencia a través de una de las patentes de la facultad de ingeniería concretamente y esto nos ha mostrado el camino a seguir para continuar transfiriendo tecnología al sector productivo pero adicionalmente hemos celebrado una serie de convenios de cooperación con los diferentes alcaldes y muy particularmente los alcaldes de la región de la sabana convenios que están orientados a fortalecer la productividad en cada uno de los municipios de la sabana pero también a fortalecer la formación de sus habitantes en diferentes campos particularmente hemos venido trabajando con el sector floricultor con quienes tenemos una interacción muy permanente un apoyo constante y a la vez hemos venido desechando vínculos con otras empresas del sector que desarrollan proyectos productivos un renglón importante en el campo de la proyección social además en la articulación con la educación media en este campo tenemos que decir que la universidad hoy se destaca en la región de la sabana por aquel trabajo que se viene desarrollando con los estudiantes de grado décimo y once de diferentes colegios particularmente del municipio de Cajicá pero que está abierto a colegios de otros municipios de la región en segundo lugar en cuanto a la cooperación con el sector defensa la cual es importante es un objetivo institucional que hemos venido desarrollando a través del tiempo la universidad ha desarrollado unos proyectos de investigación bien importantes concretamente con la industria militar y con el hospital militar central en este campo la facultad de ingeniería se ha destacado voy a colocar dos ejemplos con el desarrollo de proyectos de investigación ya tenemos los modelos de utilidad en la elaboración de prótesis de miembro superior y miembro inferior esto busca menguar de alguna manera el impacto que el conflicto causó no solamente en el personal de las fuerzas militares y policía nacional que fueron sufrieron algunas heridas por causa de heridas en combate o por causa de minas sino también en la población civil que fue víctima de estas minas antipersona contamos adicionalmente con el sector defensa con unos programas muy especiales que fueron diseñados particularmente con un énfasis en proyección social se trata de las diferentes tecnologías tres en particular que adelanta la universidad militar nueva granada una tecnología en horticultura que fue diseñada para capacitar a los soldados profesionales del ejército nacional y de la armada nacional próximos a licenciarse es decir soldados que llevan 15 o más años de servicio que están próximos a regresar a la vida civil la universidad lo recibe con unos incentivos llamémoslo entre paréntesis becas los preparamos como tecnólogos en horticultura desarrollan los proyectos productivos para que luego regresen a sus áreas de origen que implementen estos proyectos productivos de esa manera contribuimos al desarrollo de cada una de las regiones a donde van a regresar estos soldados pero también contamos con tecnología en contabilidad y tributaria para personal de suboficiales de las fuerzas militares y una tecnología en atención prehospitalaria donde también se capacitan personas de la institución que luego le van a servir no solamente a la institución sino a la sociedad en general adicionalmente contamos con una serie de convenios con cada una de las empresas del grupo social y empresarial de la defensa que como bien sabemos todos es el clúster más grande que tiene el país con cada una de estas entidades tenemos diferentes convenios para capacitar para dar ciertos incentivos a sus funcionarios con el propósito de mejorar su productividad respecto de la actual administración muy particularmente el plan rectoral la UMNG un propósito común contempla en su cuarta dimensión que se llama una universidad líder en soluciones al posconflicto y la inclusión social una serie de programas articulados en un modelo propio de proyección social desarrollado por la universidad este modelo comprende además de todas las actividades que anteriormente he mencionado las que mencionó el señor decano de la facultad de relaciones internacionales estrategia y seguridad las que mencionó nuestra vicerectora académica unas actividades como las que desarrolla el centro de innovación y emprendimiento las que desarrollan los diferentes consultorios jurídicos y empresariales de las facultades y algunos proyectos de capacitación y asesoría entre otros con esto considero que hemos cubierto ampliamente cada una de las áreas de la proyección social y de esta manera la universidad está cumpliendo una responsabilidad social que le compete en su área de influencia muchas gracias las preguntas que por tiempo no puedan ser respondidas en este espacio quedarán registradas y sus respuestas publicadas para consulta de toda la comunidad se informa que se recibieron durante el desarrollo de la audiencia cinco preguntas pregrabadas y cuatro preguntas formuladas por los presentes en el auditorio para un total de nueve preguntas no se recibieron preguntas por nuestras redes sociales ni por el correo electrónico bueno de las cuatro preguntas en los formatos de las personas que están en el auditorio una corresponde a una queja relacionada con un proceso administrativo de una salida de un proyecto de investigación a esta respuesta pues le vamos a formular desde la instancia pertinente cuál es la inquietud que se presenta tres preguntas la pregunta número uno por parte de Joseph Rodríguez tema de intervención emprendimiento quisiera saber qué actividades realiza la universidad para apoyar a los estudiantes que quieran comenzar empresas responde la profesora Carolina Ortiz las actividades que está desarrollando el centro de innovación y emprendimiento neogranadino van en varias líneas por una parte desarrollamos actividades de sensibilización para que nuestra comunidad tenga conocimiento sobre entidades de apoyo sobre formas de conseguir financiación para los diferentes proyectos de emprendimiento que tengan tenemos por otro lado en la línea de formación tenemos en algunos programas académicos cátedras obligatorias sobre emprendimiento y en este momento estamos proponiendo la cátedra electiva transversal sobre emprendimiento para todas las facultades de la universidad en investigación tenemos varios proyectos de investigación científica que hemos desarrollado para conocer un poco más a nuestra comunidad en términos de intención emprendedora y de actividad empresarial y en el desarrollo de metodologías particulares para apoyar procesos de emprendimiento e innovación adicionalmente en el área de proyección social lo que hacemos es trabajar con egresados estudiantes que están interesados en crear empresa haciéndoles asesorías y acompañamiento dependiendo del momento en el que esté cada uno de sus emprendimientos ayudándoles a conseguir recursos financieros para poner en marcha sociedades de negocio o ayudándoles a que participen en las diferentes convocatorias que tienen las entidades del orden nacional para apoyar el emprendimiento en Colombia muchas gracias siguiente pregunta Sergio Osorio tema de intervención bienestar docente si bien es cierto que la UMNG tiene un plan de bienestar y que la presentación se ha dado alguna información al respecto me gustaría saber cuál es el presupuesto para bienestar docente qué cobertura tiene y cuál es el porcentaje del presupuesto de bienestar institucional y por qué entonces la respuesta es la siguiente para la vigencia 2016 fueron apropiados un total de 5.170 millones de pesos en el rubro bienestar institucional digamos los planes de bienestar no están separados por actores institucionales sino es un plan global para el año 2017 6.310 millones el porcentaje de presupuesto la normativa es clara cuando se refiere a los gastos de bienestar que se manejan bajo el rubro de transferencias dice la norma que deben ser superiores al 2% de los gastos de funcionamiento en este momento superan en el 3.02% y el por qué digamos es porque la universidad considera que tanto docentes estudiantes y administrativos pues deben hacer plan completo un plan integral hacer parte de este presupuesto responderle al profesor Sergio en este momento cuál es el presupuesto específico para docente no tengo el dato para poderle responder siguiente pregunta Sergio Osorio tema de intervención plan de formalización del personal docente a nivel nacional el ministerio de educación nacional y la oficina de planeación están implementando el programa de formalización del personal docente que busca no sólo el derecho al trabajo sino su estabilidad y permanencia cuál es la respuesta de la OMNG para el plan de formalización solicitado por el ministerio de educación nacional y planeación nacional si bien es cierto que las plantas de docentes en las universidades públicas están congeladas en atención a que la base presupuestal no se incrementa por parte del gobierno nacional y si uno mira por efectos de deflación al deflactar los precios digamos corrientes de ese presupuesto cada vez es menos que si usted mira el incremento contra el IPC pues el porcentaje real tiende a la baja sin embargo la universidad es una de las pocas universidades que puede garantizar que la planta docente puede ir en aumento tras cada vigencia o sea no hay año en el cual la Universidad Militar Nueva Granada no apropie en su presupuesto menos de 20 cupos para garantizar la estabilidad y cerrar la brecha obviamente sabemos que la composición del personal de planta ocasional y cátedra tiene sustanciales diferencias dado el tema del redimensionamiento y crecimiento de la universidad en sus programas de pregrado y posgrado pero como acabamos de mencionar en las prioridades estratégicas del 2017 tenemos 41 cupos nuevos de planta y frente a eso cerca de 22 cupos más que en la convocatoria del año pasado no fueron surtidos entonces estamos hablando que hay cupos cercanos a 60 de este año para poder ampliar nuestra planta docente creo yo que ese es uno de los mayores orgullos que esta universidad debe tener en atención a que si bien es cierto el ministerio educacional ha solicitado que esa formalización se dé el 70% de docentes de planta el 20% de docentes ocasionales y el 10% de docentes de cátedra ese ejercicio es viable si y solo si las bases presupuestales de las universidades se pueden fortalecer cosa que aún no se ha visto ya sea desde el ejercicio de la reforma tributaria o desde un ejercicio propio que haga el gobierno nacional en materia sectorial esas son todas las preguntas que hay en el auditorio me informan de medicina que no hay preguntas me informan que la sede de campus nueva granada no hay preguntas siendo las 11 y 30 de la mañana cerraremos el espacio de preguntas informando que se recibieron el total de las que lleguen las cuales serán igualmente respondidas y publicadas para conocimiento de la comunidad en el espacio rendición de cuentas de la página web www.umng.edu.co octavo presentación de las conclusiones del evento a cargo del doctor José William Castro Salgado jefe de la oficina asesora de planeación las siguientes son las conclusiones de la audiencia para dar cierre a la misma se trataron temas relacionados con la calidad académica el papel de la UMNG en el posacuerdo la vinculación laboral de nuestros egresados la gestión de la internacionalización la gestión del apoyo administrativo el emprendimiento investigación y la gestión financiera la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2016 fue desarrollada de manera organizada y los temas fueron tratados de forma profunda y clara la rendición de cuentas ha sido un proceso continuo una relación en doble vía entre las directivas los responsables de la información ciudadanos los actores interesados en los resultados de la gestión de la universidad y la sociedad en general esta audiencia contó con la participación de directivos funcionarios administrativos docentes estudiantes egresados invitados especiales y entidades de control la invitación a participar se realizó a través del periódico del tiempo en su edición de lunes 27 de marzo de 2017 a través del portal web institucional correo electrónico invitación personalizada periódico institucional el neogranadino y pantallas informativas de las sedes el informe de gestión se encuentra publicado en la página web en la sección rendición de cuentas disponible para consulta de toda la comunidad universitaria y sus grupos de interés señor rector con este balance se puede dar por cumplida la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2016 mil gracias finalmente en cumplimiento a los requisitos establecidos para este evento se solicita a los asistentes realizar la evaluación de la audiencia en el formato entregado al ingreso y depositarla en las urnas ubicadas en las salidas del auditorio agradecemos a todos los asistentes su presencia y los invitamos a disfrutar de un café en la plazoleta Cervantes buen día para todos y los asistentes